Durante los próximos 30 días, en pleno Paseo Bulnes, ahí frente a La Moneda, se va a llevar a cabo la iniciativa Muévete Pausa Saludable, una instancia dirigida hacia los trabajadores y en la que se promoverán hábitos de buena salud durante jornadas laborales. Uno de los hábitos más importantes para una vida saludable es hacer deporte diariamente. Para ello, el Ministerio ha organizado esta actividad en el Paseo Bulnes para animar a la gente que se mueva cada día. La iniciativa Muévete pretende combatir el sedentarismo durante la jornada laboral entre los chilenos. ¿Cuántos litros de agua debe usted al día? Dos y medio y apenas. Más o menos, como dos litros. Como cuatro. Dos litros. ¿Come fruta y verdura todos los días? Sí, por lo general, mucha más verdura que fruta. ¿A veces? Sí, por supuesto. ¿Y hace ejercicio? Harto ejercicio. La verdad es que no mucho. ¿Y haces ejercicio? Sí. O sea, ¿cómo está a correr? En eso te va a floja. Pero voy a empezar a hacer bicicleta. Ahora sí. Desde esta semana yo creo que sí. Vamos a empezar. En la temporada de verano lo recomendable es beber tres litros de agua al día. Comer mucha fruta y verdura nos ayuda a tener un organismo más sano. Tenemos fruta de estación que hay que aprovechar. Las frutillas llenas de antioxidantes. Las manzanas verdes que son de toda temporada. Entonces las tenemos para poder consumirlas diariamente en la mañana, durante el desayuno. Piña, chirimoya. No nos olvidemos de las frutas de estación. Para evitar el estrés y los dolores musculares, esta iniciativa propone pausas de 15 minutos donde los trabajadores se empleen en mover el cuerpo. Esto no es detener la jornada ni va a significar tampoco caídas reproductivas. Muy por el contrario, la idea de las pausas saludables tiene que ver fundamentalmente con generar ese espacio para poder recomponerse, compensarse y continuar adelante. El 30% de las licencias médicas en Chile son por estrés laboral. Muévete pausa saludable ya se implementa en el sector público. Hay ministerios y servicios que tienen prácticas de pausa saludable, pero ahora lo que estamos haciendo es que el Ministerio del Trabajo, a través del ISL, establece un programa de un mes en el cual vamos a revitalizar esto como un esfuerzo colectivo del servicio público. Y efectivamente el llamado es al sector privado a sumarse. El llamado es a todo, a no solo incorporar estas pausas saludables tan necesarias, sino que también a utilizar los mecanismos de protección para este periodo que se inicia en periodo de verano. Aunque ojo que el protector solar se exige por ley durante todo el año. Los empleadores ya lo pueden solicitar en las direcciones regionales del Instituto Nacional de Seguridad. Ahora toca hacer pausas saludables para tener unos trabajadores más sanos.